hola qué tal amigos bienvenidos a este su canal mi nombre es elizabeth y hoy les traigo este videíto a petición pues como me relajo en casa citó un fin de semana más bien y pues todo mi ritual aquí lo voy a compartir así como tipo spa en casa para pues si no tenemos para un spa pues aquí nos podemos consentir o nos podemos ahorrar un dinerito y mientras yo me desmaquillo tengo ya aquí llenando la tina aquí está la almohadilla esta que me enviaron decir que es súper cómoda le voy a poner aquí unas sales marinas y también les pongo aceites esenciales de lavanda relajantes bien rico y estos sales tienen los pétalos de rosas también ya que me desmaquille los ojos con un aceitito de de jalea real me estoy aplicando esta cremita limpiadora desmaquillante de abón y me la voy a retirar con una esponjita todos estos herramientas me las enviaron de seeing beauty en su línea de belleza miren aquí te ahorras lo que es este pues algodones y todo eso con esos estas herramientas ahora sí me voy a lavar el rostro con este gel de ácido hialurónico y me estoy poniendo un poco de esfoliante esfoliante en la nariz en la zona t para que quede bien linda esa zona me hacen muchas espinillas y después de lavar muy bien la cara llegó les paga hola buenas noches los dos que vamos a con este esposo ahí les deja el saludito de mi esposo ahora estoy inventando mis labios ya con mi cara bien limpia me voy a aplicar esta mascarilla que es de aguacate y pepino es una mascarilla de limpieza profunda y es estanjo me gusta mucho su consistencia es de arcilla pero no reseca la piel y bueno aquí me la estoy aplicando después voy a aplicar otra mascarilla en el cabello pero así con el cabello seco les recomiendo mucho porque siento como que lo absorbe todo así esta es de coco me parece que de garner y de medias a puntos a puntas me la aplicó y como aquí ya me había lavado el cabello un día antes pues no tocaba lavarlo pero le voy a poner esta mascarilla así en seco y pues siempre es bien importante checar que todo esté en la bañera lo que voy a necesitar mi agua y aquí la tengo ya porque me da mucha sed mi esfoliante corporal por acá tenemos esta esponjita que es para retirar la mascarilla este para lavar el rostro que también este me han enviado y mi esfoliante para los pies pero también voy a poner mis guantes esfoliantes que tengo por aquí porque ahí aprovecho pues para foliarme todo el rostro digo todo el cuerpo mientras tanto pongo en música esta música es de spotify pero yo selecciono una música relajante de spa así con sonidos de la naturaleza y como de cascada y bueno finalmente prendo unas velitas esta velita aromática me la regaló una amiga que me encanta el aroma pero si no también prendo las que tengo acá que también son aromáticas son de vainilla me parece antes ya de meterme finalmente a la tina obvio que pues yo me baño y me esfolio antes de poner el hidromasaje y la pongo como al nada más o sea no la ayuno por completo nada más que cubra lo que son los orificios del hidromasaje y ya yo introducida pues sube el nivel del agua pero todo esto que ven pues la mitad de esa espuma aquí como pueden ver es la espuma y pues este baño espumoso así de burbujas es tan rico tan relajante y no les miento duro como una hora mínimo una hora aquí en lo que me baño me esfolio y me relajo aquí con las burbujas bueno tan solo del puro hidromasaje dura como 30 minutos más o menos pero de verdad que no quiero ni salirme me relajo bastantísimo con este baño de burbujas y este es mi momento este es mi momento antes lo hacía no sé cada mes cada tres semanas pero ahora quiero proponerme cada fin de semana lo he estado haciendo y no se preocupen por el agua porque todas las reutilizamos la parte del hidromasaje que más disfruto o más me relaja es la que me dan los pies y en las piernas pues por la varices también me ayudan mucho y la idea de tener tina fue de mi esposo él la quiso pero creo que yo la disfruto más aquí llegué al punto de que las burbujas toda la espuma se está elevando más y si yo dejo el hidromasaje prendido se multiplica la espuma entonces sí tengo que apagarlo unos momentos para que se aplaque un poquito esta espuma que me está cubriendo a veces también le pongo un poquito de glicerina o aceite de almendras suavizantes y esas ayudan a que no se haga tanta espuma porque de verdad que mire tengo que apagar el hidromasaje porque si no me cubre por completo la espuma miren ahí ya me está cubriendo en serio aquí ya apagué el hidromasaje pero como ven se elevó bastante la espuma y aquí estoy un rato y ya para salir me retiro todo lo que es la mascarilla del cabello, de la cara y pues toda la espuma del cuerpo con una ducha porque pues ya me bañé y me solé antes de la tina de hidromasaje y miren este es el culpable de que haya tanta espuma aquí este shampoo de miel de chatita que miren ya me lo estoy acabando lo uso cuando me doy baños de tina y últimamente estoy usando este jabón perfumado también es corporal estos me los regaló una amiga viene todo el kit miren estoy usando este huele riquísimo como a lavanda bien relajante trae también su esfoliante corporal del mismo aroma y también tiene su cremita de manos y es lo que me aplico al salir ya de la ducha y también trae su crema corporal que miren esta es la que me estoy terminando más rápido y bueno pues hay que consentirnos con estos momentitos y ahora no sé cuál mascarilla ponerme esta me la regaló también mi amiga la que me regaló la vela y miren esta es de de árbol de té me parece y esta es de vitamina M me decidí por esta son veganas y dije yo ya tenía las quería probar pero tenía otras primero me quería acabar las que tenía ya y ahora sí llevo el momento de usarla me gustó bastante bastante se siente bien rico y bueno este desorante me lo regaló mi hermana también de Dove así es que hay que usarlo y ahora sí vamos a relajarnos pero qué creen me acordé que también en Shein Beauty me enviaron unas mascarillas otras diferentes que también me voy a poner y aquí miren con este dispositivo que es para dar masaje facial es muy recomendable para cuando te pones este tipo de mascarillas y miren me mandaron estas mascarillas de lavanda que son para las manos de Shein Beauty y también estas para el cuello estas son de colágeno para combatir arruguitas todo eso y me decidí por ponerme esta en otra ocasión me pondré la de las manos cuando me haga mi manicure pero tengo curiosidad por usar esta miren la abrí apenas y son como las compresas que venden para las ojeras para el contorno de ojos así de ese material pero se me caí así es que me tuve que recostar y mucho mejor para así relajarnos estas mascarillas se deben de usar unos 20 minutos y bueno aproveché para relajarme totalmente desconectarme y me encantó se siente súper rica bien suavecita en el cuello y aquí ya mi hijo me apagó las luces para estar más cómoda y relajada en estos momentos también me quería poner la máscara LED pero en otro video se las voy a mostrar ya aquí cayó la noche y se siente un ambiente delicioso muy rico como les digo un fin de semana hay que consentirnos y darnos esos momentos para nosotras ya llegó el momento de retirarme las mascarillas y para mi sorpresa mi piel quedó muy hidratada y suavecita ay bien bonito me gustó mucho el resultado se siente muy muy bien muy bien me gustó mucho esa mascarilla ya para terminar pues una deliciosa cena me encanta últimamente cenar yogur griego con frutas cítricas con frutas cítricas lo que son este fresas o mango eso me encanta en esta ocasión me voy a cenar esta ensalada refrescante le estoy poniendo queso cottage en vez de aderezarla con mayonesa cremas y todas esas cosas mejor queso cottage y unos trocitos de pollo que también aquí bueno pechuga de pollo que aquí yo hice también pero esta la hice en la tarde y la reservé para esta ensaladita y añadirle más proteína y bueno tenemos un videito con ensaladas que me encanta diferentes tipos de ensaladas aquí le vamos a poner también un poquito de aceite de oliva me gusta aderezarla con aceite de oliva limón queso cottage o vinagre de manzana también y bueno unos crotones que aquí también tenía pero voy a poner poquitos porque estos crotones son de mantequilla y ajo están muy ricos pero a veces salen como saladitos le voy a poner unos cuantos y amigos esto fue todo por este video para relajarnos en casa un fin de semana bien rico y bueno espero que les haya sido de utilidad o les haya relajado les haya dado algunas ideas de cómo cuidarnos en casa y darnos esos mismos esos momentitos les agradezco muchísimo por acompañarme gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal al canal de vlogs y a los que me siguen por mis redes sociales que por allá me encuentran todos los días y aquí los espero en un nuevo video abrazos y bendiciones para todos